Amigos, el artista Xiomara Fortuna nos pone a disposición su talento y tarima natural dentro de un hermoso bosque. Es la nueva propuesta artística de este inigualable artista que no para de trabajar y de sorprendernos. Un artista para todos los tiempos. Por esto, el 5 de marzo nos presenta su próxima presentación en tarima Voces en el Bosque. Una presentación artística dedicada al cuidado y al bienestar del alma y del espíritu. Ay, más que necesario, sobre todo en estos días, Xiomara. Y Xiomara está con nosotros. Bienvenida. Qué gusto tenerte en esto. No tiene nombre. Sí, esto no tiene nombre. La verdad que sí. Bueno, saludos. Muy contenta de poder comunicarme con este gran público que sigue cada día, cada tarde. Y así como lo dices, hemos abierto nuestra tarima abierta en Rancho Ecológico del Campeche, desde donde el primer sábado de cada mes hacemos un concierto dedicado justamente al llamado de que nosotros nos sintamos parte de la naturaleza. Somos parte de ella, pero a veces lo ignoramos. Y nos creemos que nosotros estamos por un lado y la naturaleza es otra cosa. Y en la medida en que nos demos cuenta y hagamos conciencia de que nosotros somos, nosotras somos naturaleza, pues de esa manera vamos a valorarla y vamos a cuidarla porque es necesario en estos tiempos vivir con conciencia y sobre todo para cuidar nuestro planeta. Excelente. Entonces, este escenario, esta puesta en escena tan novedosa, porque yo creo que eso nos había hecho antes, ¿verdad que no, Xiomara? Bueno, yo misma. Desde el bosque, tú misma. Desde el bosque, yo misma ya tengo 22 años trabajando y siempre hago con diferentes nombres y diferentes actividades culturales, o sea que tengo mi tarima allá, mi escenario en el bosque, el aire y lo comparto con las artistas y los artistas más cercanos a mí. Esta vez estará como mi invitada, Maridalia Hernández, por eso voces en el bosque. Y quiero decirle que no solamente la voz de Maridalia, la voz mía, estarán ustedes escuchando, sino que a nuestras voces se unen las voces de los pájaros, las voces de la sinfonía de la naturaleza, esa sinfonía donde intervienen hasta la brisita, el sonido de las hojas cuando se mueven. O sea que estaremos acompañadas de Rafa Payán, Quique Saavedra en la guitarra y la sinfonía de la naturaleza. O sea que es una gran oportunidad para que Maridalia y yo y ustedes creemos unas sinergias que nos den, por lo menos durante nuestro concierto, una cierta salud. Fantástico. Entonces esto es el próximo 5 de marzo, es prácticamente ya, dentro de tres días. Voces en el bosque. ¿Dónde será, Xiomara? Los interesados en participar, ¿dónde pueden llamar? Bueno, tienen que entrar a nuestra página de Rancho Ecológico El Campeche. Estamos en Facebook, también estamos en Instagram. Ahí van a tener los contactos de la oficina, que es el 809-686-1053. Y van a tener otros teléfonos, seguramente. Entonces ahí se comunican. Nosotros ya estamos llenos a nivel de alojamiento, pero tenemos todavía alojamiento en tienda de campaña. Hay muchas personas que se quedan a dormir allá, hay otras que van al concierto y se regresan a la ciudad. Pero las personas que quieran quedarse, tienen oportunidad todavía, pero en tienda de campaña. Ok. Por lo cual, esas personas deben hacer reservación. Claro, para asegurar su espacio. Pero si usted va al concierto solamente, con llegar allá, ya usted tiene un lugar donde escuchar el concierto. Por lo que mencionas, Xiomara, más que un concierto, me parece que se trata de toda una experiencia sensorial y musical, bueno, musical sensorial. Los que vayan a disfrutar de Voces en el Bosque. Cuéntanos un poquito de cómo se viviría esta experiencia. Bueno, nuestra propuesta desde el Rancho Ecológico del Campeche es descubrete, intégrate con lo que eres, naturaleza. Entonces tenemos un bosque de 100 tareas vírgenes adecuados, con senderos. Hay una cueva también con imágenes taínas, donde es muy interesante hacer ese camino para recordar nuestros ancestros, nuestras ancestras, dicho sea de brazos taínas una vez más. Tenemos una piscina, tenemos juegos para los niños y las niñas. Sobre todo, hay un espacio bien cuidado, esperándote, para que puedas disfrutar del silencio y las maravillas que nos da el ambiente rural. Tenemos un restaurante donde la gente puede también adquirir alimentos. Hay juegos de mesa, juegos tradicionales como los zancos, hay rutas para montar bicicletas. O sea, nosotros hacemos un llamado a compartir, a reencontrarnos con personas humanas que son desde el silencio, desde realmente poder conversar, jugar, esas cosas que se van perdiendo. Muy bien, pues la invitación está este próximo 5 de marzo a disfrutar de Voces del Bosque con Xiomara Fortuna, también con Maridale Hernández, que estará acompañando a Xiomara esta vez. La estadía ya está llena, pero como dice Xiomara, si usted quiere ir directamente a disfrutar del concierto, va y regresa sin problemas. Si quiere llevar su casa de campaña, asegúrese de reservar su espacio también para que tenga donde ubicarse. Reiteremos para la audiencia Xiomara a dónde deben dirigirse para reservar, comprar entradas y lo que necesiten. Sí, les decimos también que tenemos las tiendas de campaña y todo lo que usted necesita para dormir allá. O sea, que si alguien quiere llevar, la lleva. Pero allá tenemos también tiendas que podemos proporcionarle. Esto va a ser en el Rancho Ecológico del Campeche, eso está entrando por el ingenio que hay. Son las lomas de Dubó, frente a Ayaguate, entre San Cristóbal y Baní. Unos 15 minutos más o menos antes de llegar a Baní. Son 40 o una hora máximo de camino, muy cerca de la ciudad, con lo cual usted puede llegar, pasar su tarde y regresar. Mucha cita tranquilamente. Sí, les invitamos y que sepan que todos los primeros sábados de cada mes tenemos un concierto similar. Excelente. Xiomara, muchísimas gracias, que les vaya muy bien, que se disfruten mucho de ese contacto con la naturaleza, que como bien dices, no es que está ahí, es que somos parte de ella. Correcto, correcto. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Siempre para ti. ¡Gracias!